Bienvenidos a nuestro blog, muchísimas gracias por ver nuestros videos el día de hoy te traemos un video completamente diferente y es el tag de las intros de las producciones de la televisión colombiana en el que tendrás que adivinar a qué novela o serie de la televisión colombiana pertenece a la intro que durará algunos segundos por cada cierto tendrás un punto y al final según los apuntes que hayas acumulado te diremos en qué nivel te encuentras, en el nivel experto, en el nivel principiante o en el nivel intermedio antes quisiera que te suscribieras y que des un like quédate hasta el final del video y sin más preámbulos comencemos es la historia de un amor y de una linda chica que nunca, nunca lloró que tuvo que luchar para vencer la soledad y el miedo jamás la envió yo la quiero de verdad aunque es imposible no la dejo de buscar mírame, yo soy la otra la que tiene el fuego, la que sabe que hay que hacer tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace lo que se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un ángel compadrón que parezco un dinosaurio, mi nariz de pulque aguda la figura no me ayuda y mi boca supuso, si charlo con luz, con tu amor hablando de mí, los hombres están critican si ya la vida perdí, se pican dame tu amor, tu corazón un enchapado en oro y en billetes de amor dame volar, pero en avión quiero ser la reina de Miami, New York te volveré una muñequita tendrás escolas, cañoneras y a Stacy yo quiero lo mismo que cualquier otra que se aprecie un poquito mi piel, la sangre y fuego la he cortido hasta los huesos cada cosa que he vivido me ha mostrado el duro caminar bien y mal no es un pecado pecado yo solo quiero ponerme menas bien buenas para así salir de este lugar yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad ay mira como tus ojos brillan que mi amor suspira y daría tu cariño es un castigo nadie entiende lo que digo pero es cierto que te has vuelto mi obsesión porque extraño tus maltrados tus insultos cada rato tú ya has vuelto la mujer de mi pasión y si hago de tu paciencia que me agredas con violencia todo y mucho más extraño de tu amor están comiendo el alma el odio y las noches sin dormir pensando como pagarás lo que te robas de mi vida pa' deñarme de ti de una vez sin tener repito a esta pesadilla sigue a cabo cuando queda dinero, juro, traición amores perdidos ella tiene sus ojos inventados su cuerpo delgado para mirar la oscuridad la angustiosa soledad se la quiso llevar no sabe la inocencia que dañaron siendo una niña con pocos años la violaron si vos no estás aquí me voy a morir si vos no estás aquí mi vida no es feliz es esto de ti calor en su mirada señor calor que abraza mi piel me riquiéndome dolor por un imposible amor que se clava en el corazón desgarrándome del calor al la vida mía con sencillez y alegría manejando mi taxicito hasta que le pegue a la lotería ahora vivo en otro lado pero conmigo la rumba me lleva si el que goza no me importa lo que diga si el que baila donde quiera que yo viva yo gozo quiero salir de ese agujero quiero tomarme el mundo entero y conquistarlo de verdad de verdad mi dinero quiero querer mucho dinero para gastarlo en lo que quiero que más quiero en esta vida solo un poco de diversión porque no jugar un rato con los que quieren mi sucesión quien sabe de paciencia quien sabe dialogar necesitamos a alguien con buena voluntad quiero decir tantas cosas sé que no ha sido fácil para ti me quiero morir si tú estás sola quiero que sepas siempre me tienes a mí porque tú eres la alegría de mi vida si te tengo la vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba no ayuda a nacer en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia aún nos desvía el carro los zapatos y se queja que la vida no les brilla a otros les falta suerte y sueña y sueña con ver si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer gaviota que ve a lo lejos vuela muy alto gaviota que emprende vuelo no se detiene no te detengas triste gaviota sigue tu canto sigue tu canto ando en el mundo perdido en un sueño siempre le hago caso en mi corazón y aunque no tenga en mis bolsillos sos un peso tú escogiste este soñador y te promete cuéntanos cómo te fue con este vídeo cuántas respuestas acertaste te gustó este vídeo te gustaría que hiciéramos una segunda parte deja todo en los comentarios te ha llegado el momento de conocer la puntuación final si tuviste entre 0 y 11 puntos significa que estás en el nivel principiante eso quiere decir que aún te falta por conocer más intros para que puedas avanzar pero de pronto no te interesa mucho las intros si tuviste entre 12 y 15 puntos estás en un nivel intermedio lo que quiere decir que te interesa bastante este tema ya has visto algunos intros pero todavía te falta conocer un poco más y si tuviste más de 17 puntos te cuento que estás en el nivel de experto es decir que todos los intros te lo sabes y conoces a la cabalidad los intros de las producciones de la televisión colombiana así que felicitaciones bueno si te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este vídeo te invito a que des un like y te suscribas dependiendo de la cantidad de likes y de visitas te diremos si podríamos hacer una segunda parte muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en una próxima ocasión chao chao